Si estás buscando una opción saludable sin gluten, sin aceite, sin azúcar y sin lácteos esta es tu opción porque este pan de cacahuate queda súper esponjoso y lo mejor delicioso puedes utilizarlo para cosas dulces y saladas ahora sí, acompáñame a ver la receta y para esta receta vamos a necesitar cacahuate natural, 2 huevos y una cucharadita de polvo para hornear y es todo en tu vaso de licuadora vas a iniciar agregando los 2 huevos no importa si están fríos a temperatura ambiente porque yo siempre lo hago como sea y me han salido súper bien una cucharadita de polvo para hornear y después vamos a agregarle 4 cucharadas de cacahuate esto puede variar según el tamaño de los huevos estos huevos son tamaño mediano así es que solamente ocupo 4 cucharadas y una de las preguntas que se pueden realizar es que si pueden usarlo con cacahuate tostado y yo no lo recomiendo porque al momento de tostar el cacahuate este va a desprender sus aceites que obviamente vamos a necesitar en la receta por eso de preferencia natural ahora sí vamos a llevarlo a nuestra licuadora y de preferencia que sea por pulsos para no forzarla tanto y miren cómo va agarrando esta consistencia queda así como una mezcla para pancakes y esta es la mezcla que necesitamos para llevarla a nuestros moldes estos moldes son de silicona los engrasé un poquito por eso de que se me fueran a pegar y es importante no llenarlos completamente porque estos panes se inflan bastante entonces no queremos que se vaya a desbordar en el horno y bueno aquí ya tengo mis 3 moldes ya llenos tengo precalentado ya mi horno a 325 grados fahrenheit los voy a llevar por 13 minutos solamente miren cómo entran y ahorita van a ver la magia para que vean cómo salen se esponjan bastante obviamente si ustedes tienen de esos para tipo cupcakes o para hacer tipo marinitas bueno ya ustedes pueden irle cambiando según lo que se les ocurra también pueden hacerlos en microondas no sé exactamente los minutos porque depende del molde de su microondas de la potencia pero inténtenlo también salen en microondas miren ya hicimos la prueba del palillo ya salen secos voy a esperar a que se enfríen un poco miren que no se pegan absolutamente nada los pongo a enfriar en la rejilla ya sin los moldes y ya que estén fríos pues vamos a decorarlos en este caso pues yo les agregué su jamoncito, mayonesa, quesito de papa pero pueden hacerlos de la forma que ustedes quieran los pueden tostar con un poco de mantequilla si es que consumen lácteos también los pueden hacer dulces pueden ponerle un poquito de mermelada así como si fueran unos biscuits también a la preparación pueden agregarle un poco de arándanos o dátiles cuando los estén licuando para que estos queden un poquito dulces pero la verdad es que estos panes no hombre no necesitan nada quedan buenísimos oigan les quité la pancita porque pues obviamente la parte más bonita es la parte de abajo donde se ve el corazón entonces para que se puedan detener les quité su pancita miren y ya solamente voy a cortarlos por la mitad y vamos a agregarle un poco de mayonesa puede ser mayonesa casera, puede ser mayonesa pues de la que ustedes quieran con un poco de chilpotle porque no, hay que ver diferentes opciones y bueno ya le estamos agregando su mayonesa el jamoncito también que ustedes prefieran le voy a agregar un poquito de queso, lechuga y pues ya casi están listos y este fue nuestro desayuno súper saludable en la mañana para nosotros dos para el bebecito el chiquito de la casa y bueno ya solamente vamos a taparlos y ya es todo los vamos a llevar a la presentación principal y que les parece que les voy a agregar un poquito de uvas ahí para que también aparte del panecito este niño también se coma esas uvas y les pueden agregar tomate le pueden agregar pues lo que ustedes quieran miren que hermosos quedan la verdad imagínate que te despierten con un desayuno así no que, que padre, que emoción y ya vieron que es súper fácil, súper sencillo ustedes mientras que estén lavando los platos pueden dejar estos en el horno para que se hagan y pues en 10, 12 minutos ya están listos completamente sin necesidad de ir a la tienda de ir a comprar esos panes que tienen jarabe de alta fructosa que tienen este pues muchos conservadores mucha azúcar realmente y esto pues ya vieron con un poquito de cacahuate y ya es todo ah que por cierto en otros lugares le dicen cacahuete al cacahuate no sé por qué varía una letra pero bueno ustedes me entienden verdad oigan aquí ya les estoy dando su mordida queda súper esponjoso, suavecito le pueden poner ajonjolí le pueden mezclar algunas semillas si ustedes gustan y espero que les haya gustado este video les mando un beso y un saludo desde Monterrey bye bye di bye 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 de eso puedes de eso de eso ¡Gracias!